Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muchas gracias por ver mis videos siempre, de verdad se los agradezco mucho. Y bueno, el video de hoy es sobre cómo se adquiere un automóvil en Japón. Como ven, ya tengo un coche, ya lo tengo, pero es muy pequeño, muy pequeño para mí y quiero cambiarlo por uno más grande. Este coche lo compró mi esposo, él se encargó de hacer todo el procedimiento, así que no supe mucho, pero en esta ocasión voy a comprarlo yo misma. Hay una serie de requisitos que necesito presentar antes de comprar el coche porque pues no es solo de pagarlo y ya está listo, ¿no? Así que bueno, ¿qué es lo que me han pedido? La primera cosa que me pidieron fue un mapa del estacionamiento donde voy a dejar mi automóvil. No sé si se pide igualmente en otros países, así que se me hace un poco extraño. Entonces no necesitas solamente un mapa, sino necesitas un certificado de que tienes un estacionamiento y de dónde se encuentra. En este caso el estacionamiento se encuentra en mi propia casa, así que no hubo gran problema. Y la compañía de automóviles es la que me hará el favor de hacer el trámite. Pero normalmente se tendría que ir a la estación de policía, obtener un certificado. También el estacionamiento no debe estar a más de dos kilómetros de donde vives o de donde trabajas. Y lo siguiente que me pidieron fue un comprobante de domicilios que tengo que tramitarlo en la delegación. Y el tercer requisito es que necesito un sello. ¿Por qué un sello? Porque en México, y yo imagino que en muchos países, en Estados Unidos y en algunos otros de Latinoamérica, imagino que en muchos más países, utilizamos la firma. Pues bien, en Japón, los japoneses no tienen firma, así que ¿qué es lo que hacen en vez de firmar? Pues ellos tienen sellos. Les presento aquí un sello, si pueden verlo. Este es mi sello, se llama Inkan en japonés. Este es mi Inkan. Hay de varios tamaños. Después voy a hacer un video que sea para hablar únicamente de los Inkan. Este es otro pequeño para que vean que hay de diferentes colores, de diferentes materiales. Y cada uno cumple una función distinta. Así que los japoneses no firman. En vez de eso, tienen su sello que normalmente contiene su apellido. Los japoneses solo tienen un apellido. Y normalmente es el paterno. Así que casi por regla general será que los japoneses en su Inkan tengan escrito su apellido paterno. En fin, en esta ocasión para comprar este vehículo, no me piden solo el Inkan, sino que necesito también un certificado de registro de sello. Y hasta ahora es todo lo que me han pedido. Después me van a acompañar para comprar mi coche. Es un coche, algo grande. En México me parece que adquirir un coche es algo mucho más sencillo, sobre todo si es usado, porque el que voy a comprar es un coche usado. Sí, pero bueno, aquí parece que tardará más de una semana en que, desde que lo compro o desde que inicio el proceso hasta que pueda ya tenerlo y manejarlo. Pudieron que trajera mi pasaporte porque ellos no sabían que tengo dos apellidos. Así que es algo raro en Japón. Y bueno, traje mi pasaporte para que pudieran comprobar que realmente tengo dos apellidos. Así que Verónica es mi nombre. En Estados Unidos me parece que tienen un apellido, un nombre, tienen un medio nombre, como un segundo nombre. Y bueno, en Japón solo se tienen dos, o sea, bueno, el apellido y el nombre. Y en México tenemos dos apellidos y un nombre o dos nombres, son los que querramos. Cuando ellos vieron mi nombre en mi tarjeta de residencia, pues tenían mis dos apellidos y mis nombres. Y ellos pensaban que, al igual que en Estados Unidos, pues era un apellido. Todo el que les seguía, que sería mi segundo apellido, pensaron que era mi nombre. Y después, que era mi segundo nombre. Y me dijeron que no podía ser, o sea, que no me lo podían registrar porque no. Y entonces tuve que ir por mi pasaporte y mostrarles que, pues sí, que en México tenemos dos apellidos. Y me dijeron, ¿cómo es que tienes dos apellidos? Pues sí, sí, o sea, sí es en México. En fin. Entonces, lo que me piden para comprar el vehículo, vamos a hacer un recuento otra vez. Mapa del estacionamiento, el comprobante de domicilio, comprobante del registro de mi sello, mi sello, el INCAM, y me piden un permiso de la inmobiliaria a la que me renta la casa, de que ellos digan, bueno, sí, está autorizada y sí tiene estacionamiento. Y, bueno, entonces es una de rollos porque hay que ir a la delegación, a sacar los papeles, a escribir su mapa. Ya tengo todos mis papeles listos. Y entonces, pues, vamos por el coche, aunque no me lo entregaron hasta dentro de una o dos semanas, pero... Ya estoy aquí, donde... Listo para comprar mi coche. ¡Yay! Tienes mirar, muchos, muchos coches. Hola, hola. Hola. ¿Qué es este carro? Ya compré. ¿Compraste? Sí. ¿Es tu carro? Sí. Sí. Muy grande. Después va a hablar. El carro está hablando con el tío Tiente habla Hablando Hablando De veras este Callate Habla mucho Dijo Seguro Cerraste su llave No puedo todavía no Yo no sé ¿Estás seguro? Ahora te voy a decir ¿Estás seguro? Seguro Bye bye Muchas gracias por haber visto nuestro video De verdad se los agradecemos No olviden Compartir Suscribirse Comentar Lo apreciamos bastante Adiós 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 Adiós